Bueno, aquí estamos otra vez Yo creo que se pasa por aquí Me gustaría un montón Ya llegará, ¿no? Ya llegará Hacer un directo desde aquí O desde cualquier otro sitio Con la cámara bola Esa es la casa de la moneda y timbre Ahí están los molinos Eso tengo que venir con más tiempo Porque es una visita larga Entonces, es básico, ¿no? Aprovechaban el agua para hacer Las monedas con su molina Aquí la gente si no saluda No dice ni pío Pues me da igual Este pesaje está muy bonito Espero no perderme Pero tengo que esperar a... A la ermita de los templarios Que tiene un par de cruces templarias Y más información por allí Creo que son dos o tres euros O cuatro incluso Me parece que son cuatro euros la entrada Y es muy pequeña No es ni como la catedral Ni mucho menos Este campito me sienta muy bien Yo creo que desde que estoy en Segovia No sé, algo ha cambiado Si la gente no saluda Yo no saludo Hace mucho tiempo atrás En un lugar recóndito del universo Nació la vida por primera vez Vida servida como un traje a medida Una sucesión de lances y acontecimientos Estratégicamente organizados Para elevar a cada ser humano Hacia la iluminación y la perfección Perfecta danza En una red de sincronía universal En la que nada escapa A ser tocado por lo no azaroso Que quien soy yo Decid Un anciano Un anciano que lleva demasiado tiempo Quiriendo morir Y este mundo no le deja Bueno voy a A grabar otro poco Pero vuelvo a decir Es que estos vídeos Aparte de que se hacen muy largos Hombre está muy bonito Yo por aquí Esto está muy bonito Lo que pasa es que se me van a acabar Los vídeos de la tarjeta Creo que es por aquí Creo A ver si Si aquí hay un poco más de vista Muchos pájaros Muchos pájaros Me callo El alcazar que se ve muy bonito Y bueno Os dejo aquí con estas vistas Del alcazar Yo voy a seguir mi camino A ver si encuentro Creo que se llama Ermita de la Fuensisla Ermita templario de la Fuensisla Pero no estoy seguro Así que miro no en la Wikipedia Ermita templario en Segovia A ver como se llama A ver como se llama Y bueno Sin ninguna otra aclaración Por mi parte Aprovecho la ocasión Para enviarles un cordial saludo Agradeciéndoles de antemano La atención prestada Y estando a su disposición Para cualquier otra cosa Que pudiesen necesitar Se acabó Chao